¡Lumas eras ilustradas! ¡Suscríbete al canal! Mostré el horro crux premio para descubrirlo con más. Acepto la mente, esperando el horro crux. El horro crux es un objeto donde una persona esconde una parte de su mano. El horro crux de una estación del colocado en el hogar. El Horro crux de un eje de la obra en open. Tiene un eje de la obra en open. El recorrido por el�e del video. El recorrido por el windows y los del minuto. El precarido por la vida. uno divide su alma y esconde una parte del objeto así estarás protegido si fueras atacado y tu cuerpo destruido la parte oculta de tu alma sigue viviendo o sea que no puedes morir cómo se divide el alma señor sí solo se puede dividir el alma una vez no podría ser el 7 horro cruz y y y y y y y y y